Hola amigos, a nivel del amor y las relaciones para el periodo comprendido entre septiembre a nivel general algunas personas de este signo pueden estar sintiéndose cansados, aburridos, desesperados con una situación que parece que no avanza independientemente de si están en pareja o están solteros los que están en algún tipo de relación, es posible que haya alguien, pueden ser ustedes, puede ser la otra persona que aparentemente está dispuesto como a entregar las armas, a ofrecer o a entrar en un periodo de conversaciones se está bajando la guardia, pero no es 100%, puede haber algo que nos está diciendo que no se quiere decir o que no se sabe cómo expresarlo, porque es sobre todo a nivel de la comunicación de las palabras hay algo que impide la completa comunicación, el diálogo abierto y honesto y puede haber un tiempo, es posible que alguien se esté tomando el tiempo para organizar sus pensamientos organizar su mente y sus sentimientos y buscar como la coherencia y la forma de sacarlo todo de expresarlo de forma que no salga nadie herido hay como cierta precaución de parte de alguien que te repito puede ser tú o puede ser la otra persona quizás sea bueno dar ese tiempo, ese lapso, esa espera y no forzar las cosas, no forzar el diálogo no forzar la expresión de lo que se está pensando, lo que se está sintiendo ni en ti mismo ni en la otra persona por muy difícil que sea la situación y por muy fácil que para alguno de los dos o para alguno de los implicados parece que es la solución porque hay alguien que piensa que es sencillamente dime lo que sientes y ya, cuál es el problema, solo dilo pero hay alguien que se resiste, que siente cierto temor y está actuando o tratando de actuar y de comunicarse con la mayor prudencia no necesariamente porque lo que se oculte sea malo sino porque puede haber algún tipo de restricción mental o emocional que impide la comunicación abierta y directa esto está de alguna manera también impidiendo moverse hacia aguas más tranquilas avanzar o sentir ese avance que quizás estás deseando para las personas que están buscando pareja, que están solteros puede haber la combinación de dos personas que están también como en diferentes páginas o en diferentes etapas de su proceso personal alguien que está deseando comunicarse, expresarse o es más expresivo, más elocuente, más extrovertido alguien que puede ser un poco más introvertido, más cauteloso a la hora de comunicar sobre todo lo que siente hay alguien que puede ser tú o puede ser la otra persona que interiormente celebra conocerte, tenerte como amigo o contacto e incluso puede estar pensando en que eres un buen prospecto como pareja o tú puedes estar pensando que otra persona es un buen prospecto para ti como pareja pero hay cierta dificultad a la hora de comunicarlo y a la hora de comprender lo que la otra persona puede estar sintiendo no se sabe si hay reciprocidad algunas personas pueden estar recibiendo algún tipo de disculpa alguien puede venir para pedir perdón y de alguna manera también para aclarar algo hay la posibilidad de una presencia de la presencia de una persona que te pueda ayudar a obtener claridad acerca de una elección que hay que hacer y en esto de alguna manera está involucrado las disculpas o el pedir perdón es como si eso fuera un impulso y pusiera las cosas en su lugar dejará todo tan claro que te permite a ti o permite a la otra persona porque puedes ser tú quien va a ofrecer las disculpas o pedir perdón pero permite tomar esa decisión hacer esa elección u optar por dos personas o por dos caminos de una manera más fácil en general no importa si estás en pareja o estás soltero es un momento para no ceder a los impulsos sobre todo cuando tienen que ver con la desesperación con el deseo de control de la persona o de las personas y de la situación recuerda que a la larga no tienes control de absolutamente nada ni de absolutamente nadie y es mejor fluir con los eventos y con los cambios que se vayan generando no impacientarte porque cuando agregas impaciencia desesperación angustia ansiedad estrés no estás solucionando nada y estás agregando una energía un tipo de energía cuya vibración es tan baja que todo va a girar en torno a esa baja vibración y vas a traer más situaciones que encajen con esa vibración así que si tu deseo es avanzar es necesario que empieces a ser consciente de cómo desde tu pensamiento estás contribuyendo a que la situación se estanque gracias a todas estas emociones que calificamos de entre comillas negativas y quizás sea tiempo de que empieces a pensar a sentir a actuar y a hablar desde otro tipo de emociones desde otro punto y otro nivel de conciencia yo espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles también un abrazo de luz y muchas bendiciones gracias a todos 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 gracias a todos